Bienvenidos mis hermanos, los saludo con muchísima alegría, con muchísimo corazón. Verdaderamente es un lujo poder servir a Dios, poder comunicar a Dios. Este proyecto lo hacemos con toda la ilusión en el corazón de que usted lo disfrute, de que usted crezca espiritualmente, de que usted pueda seguir difundiendo la televisión de fe y apoyar de esa manera la iglesia, el canal católico, el canal de la familia y la labor de muchos de nosotros, que la verdad nos esmeramos, nos preparamos y nos esforzamos muchísimo en preparar todo este contenido para ustedes. Este programa musicalizado, reflexionado, porque vamos a estar reflexionando algunas verdades de fe, pero sobre todo intentaremos llevar, hermano, hermana que me escuchas, a tu corazón un llamado de atención, por así decirlo de alguna manera, basado en el amor, verdad, y en la oración, para reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra vida de fe. Es más o menos una secuencia del programa anterior que estuvimos haciendo. Eso y nuestros segmentos acostumbrados. Tú no te los puedes perder. Yo te invito. Miren que lo hago de esta manera, porque sé que cuando uno quiere disfrutar algo, pues acomodarse, buscar una bebidita caliente o fría, una copita de vino, no importa. Pero acomódate y quédate conmigo. Yo soy tu hermana, Hermis Félix, y te invito con todo mi corazón a acompañarme en esta edición de Vida Integral. No te muevas. Saludos, mis hermanos. Los saludo con mucho corazón, con mucha alegría. Aquí estamos nuevamente, disfrutando del contenido de nuestro programa Vida Integral. Unidos para reflexionar, unidos para orar, unidos para compartir, vivir y disfrutar nuestra fe. En este momento, de una manera muy breve, me gustaría compartir con ustedes una frase del Evangelio de Mateo, si mal no recuerdo, que nos dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y partiendo desde las inquietudes que nosotros como predicadores, evangelizadores o servidores en los medios de comunicación católicos, a diario o con mucha frecuencia, recibimos interrogantes, pedidos de ayuda de muchas personas pasando por momentos altamente depresivos, por unos momentos tan oscuros de tristeza, de vacío existencial. Muchas personas, muchos hermanos que no encuentran sentido a su vida, que nada les ilusiona, que nada les produce una alegría, que no sienten alegría verdaderamente en el vivir. Y yo pensaba en una frase para introducir esto de una manera práctica y corta, y me parecía esta muy apropiada. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si bien es cierto que nosotros no debemos apegarnos a nada más que a Cristo, también es cierto que es bien difícil, como seres humanos imperfectos, nos mueve la carne. Lo normal en nosotros es la tendencia a la carne, porque la parte divina en nosotros es el espíritu, ese aliento de espíritu, esa gracia de Dios, ¿verdad? Esa gracia santificante. Pero nosotros en lo habitual tendemos a la carne, tendemos a apegarnos a los bienes, a las demás personas, a una y mil cosas. Ahora, hermano, hermana, yo te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? Identificar dónde está tu tesoro, te va a ayudar grandemente a abrir tu mente, a abrir tu corazón, a descubrir. Hermana Hermis, como muchas veces me dicen, ayúdeme, porque siento que mi vida no tiene sentido. Claro, mi corazón, hermana, hermana mío, porque el sentido de la vida es Dios. Y si tu corazón no está puesto en Dios, es porque tu tesoro no es Dios. Lo reflexionamos de esta manera. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde están tus intereses? ¿Cuáles son aquellas cosas que predominan en tu vida? Si tu amor, tu esperanza, tu fundamento de vida es comunicar a Dios, vivir para Dios, salvarte, claro, no somos ni extremistas, ni fanáticos, ni nada. Somos todos, o profesionales, todos trabajamos de una u otra manera porque hay que ganarse la vida, ¿verdad? Y el trabajo nos dignifica, somos padres, esposas, esposos, vamos por la vida en el área y en el lugar donde se nos ha permitido, donde Dios nos ha llamado. Pues en ese lugar, ahí, tú tienes que ser un ejemplo de un comunicador, una comunicadora de Dios. Porque ese lugar, ese trabajo, esa misión que tienes, no es lo que debe identificar tu vida. No tiene que ser o no debe ser el motor de tu vida. Si bien es cierto, el motor de tu vida tiene y debe ser Dios, porque no es que no hay momentos difíciles, muchísimos. Yo vivo momentos muy difíciles justo en este momento. Pero créanme que cuando se viven de la mano de Dios son más dulces. El dolor se sobrelleva de una mejor manera. O sea, ese sufrimiento se vuelve salvífico. Ese sufrimiento se vuelve un aporte para salvarte. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Finalizo este segmento con una anécdota, pero real. Está en internet, la pueden buscar. ¿Qué edifica mucho esto? A mí me gusta hacerlo de esta manera, porque yo creo que los ejemplos nos llevan a entender mucho mejor las cosas. Hay un piloto que mientras pilotaba, volaba, un avión se queda ciego. Comienza a perder la visión. Él comienza a sentir que se queda sin poder ver. Y se asusta, obviamente, no era un caso, digamos, podrían morir todos en aquel avión. Y él llama a la torre de control y él dice que se está quedando sin poder ver. En la torre de control le dicen, entre otras palabras, yo estoy tratando de resumir, Quédate atento a lo que escuches. Óiganme esto. Aquel señor, experto, pero si no ve nada, imagínense ustedes qué podía hacer. Lo fueron dirigiendo paso a paso. Dobla acá, hace esto, gira. Le fueron dirigiendo absolutamente cada paso que él iba a hacer. Al tener sus ojos cerrados, él estaba totalmente concentrado en lo que estaba escuchando. Y el final de este testimonio, que ustedes podrán leer más detenidamente, es que pudo tener un aterrizaje perfecto en donde nadie sufrió ningún daño. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando tus ojos están fijos, cuando tus ojos están claros en un punto, cuando tienes un puerto, cuando tienes un norte en la vida, todo recobra sentido. Si tu vida en este momento no tiene sentido, pon tu mirada en Dios, pon tu corazón en Dios, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Espero que te haya servido de algo, un poquito de luz, hayas refrescado un poquito ese pensamiento negativo, esa pesadez de la que estamos llenos hoy en día con todo lo que vivimos. Con esto nos vamos a una breve pausa, pero usted no se va a mover, porque nosotros vamos a continuar aquí, reflexionando, vamos a estar cantando, vamos a estar orando y vamos a disfrutar juntos de este contenido que hemos preparado sumamente especial para todos y cada uno de ustedes. Así que no se muevan, los espero. ¿Y cómo realmente, mis hermanos, leer verdaderamente es crecer? Hoy nos lucimos con un libro que mientras yo lo leía me gozaba. ¿Cuánto se aprende? Esto es verdaderamente, como lo dice su autor, ya les cuento, no coman ansias, como lo dice su autor, esto es un verdadero tesoro espiritual. Este libro se llama Detente. Este libro es de mi queridísimo amigo, hermano, confesor, un hombre al cual quiero mucho, respeto mucho y valoro mucho. Se llama Detente. Haz un alto en el camino. Y como bien él dice, este libro es un tesoro espiritual, yo lo creo así, porque mientras lo iba leyendo, tú vas sintiendo como ese bálsamo que va entrando en tu corazón. Les leo un poquito de la parte de atrás. Voy a leer esta partecita. Dice de la siguiente manera. Detente. Haz una parada en tu vida. Posee un poder transformador inigualable. Y está donde el poder de este pequeño y gran libro. Está en el testimonio vivo de quien nos lo comparte, nuestro querido Padre Chelo. Como corrector y primer lector de este libro, descubrí en cada tema y en cada expresión, cómo el autor nos va sumergiendo en los intrincados senderos del conocimiento y valoración de nosotros mismos. Y como nos crea el hambre, esa necesidad de Dios, tanto que solo una vida en Dios cobra sentido. Y una vida sin Dios es vanidad de vanidades. Como nos dice Ecclesiates 12.8. Esto lo escribió el Padre Diomedes Ángeles. Como bien dice, primer lector, esto es un verdadero tesoro. Yo se los comparto. Y como me encanta el título del libro, Detente, verdaderamente es momento de detenernos, de hacer un alto en el camino, leerlo, compartirlo con los demás. Es un libro ideal para regalar. Es de fácil lectura y muy corto, comprensible. Así que los invito a comentarnos en nuestras redes, que aparecen aquí debajo, arroba vidaintegraltv, arroba ermisfelis. Y cuéntenme, ¿qué les ha parecido este libro, Detente, de nuestro querido, el reverendo Padre Chelo? Así que, a leerlo. Y estamos de regreso, mis hermanos, en nuestro siguiente segmento, en esta noche de reflexiones, de fe en este, como conversatorio. Yo sé que hay muchas personas viéndonos, pero yo siento como que estamos en intimidad. Ustedes ahí, en sus casas, en sus dispositivos, y nosotros aquí, haciendo el programa, guiados por el Espíritu Santo, intentando dejarnos usar. Que el Señor guíe nuestras palabras, que haya unción, que podamos oler a Dios, que es una frase que yo le digo mucho al Señor. Señor, déjame oler a ti. Permite que cada palabra, las personas te sientan, que sientan que me derrito por ti, que sientan que vivo por ti, que soy feliz inmensamente por ti. Intentando hacer esto, estábamos reflexionando, en la primera parte, sobre aquella frase, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Les contaba, y ustedes lo saben, los que son padres, y en todas las familias, eventualmente tenemos una que otra persona que vive ese momento tan oscuro. A veces, hay algunos expertos en el área, que dicen que una depresión, una tristeza tan profunda, es como un cáncer, porque nadie entiende lo que te pasa. Solo tú sabes lo que te pasa, y tú sientes, como que tú estás cargando con el mundo en tus hombros, y que nadie lo entiende, y que tú no encuentras ayuda, porque está el mito, de que si existe una pastilla para sanarte, un medicamento que te pueda sanar. Hoy en día, se está procurando instaurar leyes que protejan la salud mental. Hoy en día, en las escuelas, se da un poco más de importancia. Los padres, estamos siendo un poquito más formados, los padres y madres. Y la iglesia está jugando un papel sumamente hermoso en el acompañamiento y el seguimiento de estos hermanos, que cada vez presentan estos estadios de no quiero bañarme, no quiero trabajar, no quiero salir, no me quiero poner de pie, no quiero hacer nada. Y tú les preguntas algunas veces a algunos jóvenes, ¿y qué te pasa? Yo no sé, hermana, lo que me pasa. Pero, ¿qué quieres estudiar? Tampoco sé lo que quiero estudiar. ¿Qué necesitas? No sé, porque no saben nada, porque sienten vacío, tanto vacío por dentro, porque les falta lo único que llena, porque todo lo demás es un complemento. No sé si habrán captado la diferencia. Todo lo demás es un complemento. Lo único que llena verdaderamente es Dios. Por eso, cuando tu mirada está en Dios, todo comienza a ser diferente. Algo que no quiero olvidar es una frase que escuché de una psiquiatra europea, creo que española, se llama Marían Rojas Estapé, muy de fe también. Ella dice, y bueno, muchos también, pero ella lo hace de una manera muy asertiva. Cuando vivimos anclados en el pasado, estamos angustiados y amargados. Cuando estamos anclados en el futuro, estamos ansiosos, tensos, desesperados. Entonces, basarnos en que tu pasado lo dirija a Dios, haya estado entregado a Dios, vivido o no en Dios, entregado a Dios. Tu futuro, confiado perfectamente a Dios. Y tu presente, entregado cada día, cada segundo, por completo, a nuestro Dios. Y yo no quiero que ustedes me escuchen como caramba, pero la hermana, todo es Dios, 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 sí. Es que si no es Dios, 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 entonces nada, nada, nada. Y así es de erradicar la palabra de Dios. Porque lo único que te centra para ser un hombre de Dios exitoso en cualquier área de tu vida, es que tu vida esté centrada en Dios. Es que donde está tu tesoro, lo dice la palabra, está tu corazón. Si tienes a Dios en tu corazón y eres un abogado, vas a ser un buen abogado. De ti no se va a decir aquel dicho que se dice mucho con los abogados, con el tema del manejo de las leyes, ¿verdad? Amo mucho los hermanos abogados y tengo grandes amigos. Lo hago a modo de chiste, de lo que se dice, ¿verdad? Si eres médico, vas a ir a tocar tu paciente sabiendo que no vas con tus manos, que vas siendo un instrumento de Dios. Si eres un evangelizador que estás verdaderamente en contacto con Dios, que no estás solo hablando de Dios, sino que estás hablando mucho con Dios, fíjense la diferencia. Si te vas moviendo de esa manera por la vida, créeme que es porque Dios está siendo el centro de tu vida, es porque ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces tu vida va a comenzar a cambiar. Mírame, escúchame, hermana, hermano, si tu vida carece absolutamente de sentido, tú estás en un sofá tirado en tu casa mirándome, tú dices, wow, pero ¿y por qué la hermana habla con esa convicción, con esa seguridad, con esa certeza? Te cuento, tengo los mismos problemas que tú, las mismas debilidades, tal vez más, las mismas tristezas, mil cosas. ¿Dónde está la diferencia? En que todos los días, al abrir los ojos, encomiendo mi vida a Dios y procuro que cada paso que dé, vaya guiado por Él. Porque procuro poner mi gran corazón ahí donde para mí es mi gran tesoro, que es Dios. Y por eso, tengo tres puntitos para ti. Los anoté para no olvidarlo. Recomendaciones. Abandona el pasado. El pasado ya no sirve de nada más que confesarlo, pedir perdón y procurar enmendar. Encomienda a Dios tus caminos y todo obrará para bien, porque hasta lo que no te parezca estará siendo de provecho fructífero en tu vida. Deja que Dios entre en tu corazón para que sane tu vida. Porque hay que ir por la vida sanos. Cuando vas caminando sano espiritualmente, no pasa nada. Nada te derrumba. Y si te derrumbas, te levantas. Hay que ir por la vida caminando sanos, porque el sano sana. La mirada de un hombre, de una mujer sana, alegra, endulza y va comunicando a Dios. Entonces, fijar tu mirada en Dios. Primer punto. Recuérdalo. Fijar tu mirada en Dios. Ahora, en este momento. Hermes, pero mira, yo estoy en el trabajo, hermana. No importa. En este momento, como dice nuestro libro, el del Padre Chelo, que hemos recomendado hoy. Detente ahora y pon tu mirada en Dios. Hazlo y todo va a comenzar a cambiar. Acciona en el punto dos. Bueno, ya puse mi mirada en Dios. Estoy creyendo. Estoy yendo más al encuentro con Dios. A mi cuarto a orar. A la misa. A mi comunidad de oración. Estoy buscando más de Dios. Sí. Pero estás accionando desde el corazón. Estás accionando desde adentro. ¿Qué significa accionar? Comenzar a leer la palabra. Comenzar a hacer el Santo Rosario. Y comenzar a hacer todo lo que no hacías antes. Y que según el testimonio de los santos y libros como estos de sacerdotes, ungidos, de expertos en el área, nos recomiendan dar el paso, pararte de esa cama. La fe mueve la mano de Dios. Y tú no tienes trabajo. Párate a buscar trabajo. Y confía en que Dios te va a escuchar. Porque Dios responde siempre. Es el Dios de la fidelidad. Es la fidelidad misma. Y en el tercer punto. Responsabilízate. Hermano, hermana, míreme. No se vale ir por la vida cargando. Hermana, es que mi papá cuando yo era pequeña me golpeó, me maltrató. Sí, lo lamento mucho. Te abrazo con el corazón. Pero ve con un sacerdote, con un laico, con un familiar, con un amigo. Haz un proceso de sanación. Ve a la capilla. Entrégaselo a Dios. Pero no vivas tu vida cargando, amargado, porque y es que me hicieron, y es que me dijeron. Para eso ya. Remenéate. Remuévetele a la vida. Sáltele de abajo a la depresión, a la angustia, a los pretextos. Responsabilízate. Tú tienes que rendirle cuentas a Dios por la vida que te dio, por los dones, por los años que te dio. ¿Qué estás haciendo con ellos? Hoy yo no podía venir a grabar el programa. De salud no me sentía absolutamente nada bien. Y todo el engranaje que se tiene que dar para hacerlo no parecía funcionar. Pero hay que seguir. Hay que ponerse de pie. Hay que levantarse. Porque todos los días sale el sol. Porque Dios sigue ahí, no se mueve. Entonces, ¿te violaron? Sí. Es tan doloroso. He acompañado personas. Esto es algo tan grande y tan doloroso. Pero se puede salir. Se puede sanar. Te puedes levantar. Puedes vivir siendo alegre. Dar. Recibir. Aún a pesar de esto. El tercer punto. Responsabilizarte. Los resumo antes de terminar. Fijar tu mirada en Dios. Lo primero, en todas las áreas de tu vida. Fijar tu mirada en Dios. Segundo. Accionar. Moverte. Mis hermanos, el cielo no es para vagos. Acostado en la cama no va a suceder nada. Tienes que pararte. Tienes que buscar. Estás enfermo. Busca a quien ore por ti. Ve a la capilla. Acciona. Por razón de tiempo no profundizo más. Pero acciona. Muévete. Haz lo que tienes que hacer. Tercer punto. Responsabilízate. Tú eres el responsable de tu vida. Lo que pasó, ya pasó. Lo que sucede de hoy en adelante, solo te compete a ti y a Dios. Y finalmente, comenzar a practicar el amor. Comienza a amar. Hermana, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo voy a amar a alguien que me ha hecho tanto daño? Sí. Créeme. Hace dos años estoy viviendo los momentos más difíciles de mi vida. Amar. Amar por encima de eso. Ama al que te odia. Ama al que te rechaza. Comienza a dar amor. Y vas a ver cómo tu vida se llena de amor. El amor enmienda todas las culpas. La caridad. Dar sana. Y con esto finalizo. Pero lo quiero decir como tan contundente. Como de una manera que yo sienta que lo estoy metiendo en tu alma, en tu sangre, en tus venas. Mis hermanos, dar, sana. Hay un conferencista. No sé qué religión tiene, la verdad, porque uno puede aprender cosas buenas en diferentes áreas. Es colombiano, apellido Kenji algo. No recuerdo. Él dice que comenzó a hacer una labor en Japón, donde los jóvenes se estaban suicidando. Y el japonés, porque es japonés colombiano, él dice que se encuentra de repente con que el simple hecho de llevárselos a Japón y meterlos en una zona que era un barrio, un suburbio en Colombia. O sea, no lo estaba llevando ni a lugares ricos, donde lo tenían todo. Porque en Japón eso tenían, lo tenían todo. Él de repente los repartía en diferentes casas de colombianos, agricultores, las doñitas, que le daban tanto amor que se sentaban a tomar un tintico, como dicen los colombianos, un cafecito por la mañana. Y dice este señor, Yokoi Kenji, este es el nombre, dice que él pasaba para saber cómo habían pasado la noche donde dejaba a estos extranjeros y les preguntaba a los colombianos, ¿y cómo pasaron la noche? Y ellos les respondían, hablamos toda la noche. Entonces, hablamos, pero ¿y ustedes desde cuándo hablan japonés? No, no importa, nos entendíamos por señas y entre abrazos, regalos, un platito de comida, un dulce, actos de amor. Dar, no tengo que dar, sí, puedes dar un abrazo, puedes dar una sonrisa, puedes dar amor y eso es lo más importante a dar. Esto parece no tener mucho sentido. El otro día yo estaba buscando un parqueo en un estacionamiento de un centro comercial y no había absolutamente nada. Y yo decía, señor, pero búscame un parqueo porque yo tengo que resolver esto aquí y no tengo manera. Y se acerca un policía de los que están ahí cuidando, estos señores que vienen como cargando la amargura de la vida. Y me dice, ¿y usted qué busca? ¿Usted no está viendo que no hay parqueo? Así de feo. Y yo le digo, ¿cómo está usted, señor? Dios le bendiga mucho. ¿Usted está bien? El señor se queda así, mirándome con los ojotes así como de borrego, a medio morir, como yo digo. Y yo le digo, ¿qué le pasa? ¿Usted está bien? ¿Cómo se siente hoy? Y así, me está viendo como que... ¿Y esta mujer? ¿De qué país salió? ¿De qué mundo viene? ¿Viene de Marte? ¿Ya no se da cuenta que yo tal vez no he desayunado, que me estoy volviendo loco, que no dormí porque no tengo luz, porque los mosquitos? Mil cosas de las que todos o muchos vivimos. Él se recuesta en la ventana de mi carro y me dice, ¿y usted qué tiene? Le digo, yo, yo no tengo nada. Yo solamente le estoy saludando y le estoy preguntando que cómo está usted. ¿Usted cree que aparece por ahí un estacionamiento para mí por un ratito? Y él baja la cabeza, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dice, usted es la primera persona que me habla como un ser humano. Me quebró el alma, me regaló la evangelización que yo necesitaba ese día, pero Dios a través de mí le sanó el alma a este ser humano. Le di la mano, no le di un abrazo y le dije, haga su trabajo con amor, sonría, sonríale a la vida. Tal vez lo que usted está viviendo es de lo más difícil, yo no soy quien para juzgarlo, pero Dios le ama mucho. Y lo que sea que usted esté viviendo, Dios tiene la solución. Yo no tenía nada que darle, físicamente hablando, económicamente hablando, pero le di una sonrisa, le di una palabra de aliento y él se sintió amado y reconfortado. Entonces, amar y dar hasta que duela. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ojalá que estas palabras hayan llegado a tu corazón. Ojalá que hoy pongas tu mirada en Dios, en tu hijo que está a tu lado, en tu esposo, en tus padres, en tus empleados, en las personas en la calle, no importa. Ahí está Dios, ahí está Dios en ellos. Dios está ahí, Dios está en cada cosa que tocas. Todo lo que está a tu alrededor es parte de lo que Dios ha permitido en tu vida. Comienza a buscar a Dios en todo y te aseguro que vas a encontrar a Dios en todo. ¿Serás el hombre más feliz del mundo? No, pero sí estarás permanentemente lleno de Dios y podrás caminar por la vida como un hombre, una mujer sano. Así que nos despedimos de este segmento. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y nos mantenemos en contacto, nos movemos unos segunditos, vamos a una breve pausa y regresamos con más contenido de Vida Integral. Y hemos llegado, mis hermanos, al momento más dulce, al momento magistral, porque haciendo conciencia de lo que vamos a hacer, hablar con Dios, sacar ese momentito para tal vez no decir muchas cosas, tal vez solo decirle, Señor, cuánto te amo, Señor, gracias por estar aquí, no lo sé, tú lo harás de la manera como lo sientas. Yo te invito a acomodarte, como decía el libro que recomendábamos hoy, detente, porque en un momento de oración detenernos, hacer conciencia de que este es el momento más importante. Todo lo que tú estás pidiendo te puede ser concedido en este momento. Y como Dios es Dios y todo lo mueve de la manera perfecta, me ha permitido compartir estos minutitos que para mí valen oro con un amigo, con un hermano, es el productor de esto que ustedes ven. Yo me paro aquí, pero esto hay un equipo junto con él para hacer esto. Y lo digo con mucha propiedad en el corazón. Un hombre que verdaderamente ama a Jesús, porque su vida es precisamente lo que hablábamos en la reflexión. Él vive para que su trabajo y lo que hace sea para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Amén, amén. Así es, así es. Bienvenido a mi hermano Luis. Precisamente por eso quizás no salgo tanto en cámara, porque la idea es eso, que todo hacerlo para la gloria de Dios. Si usted me atrapó, iba pasando por el pasillo y me atrapó para que viniera aquí. Pero cuando se trata del Señor, hay que estar dispuesto. Yo lo sé Luis, a veces sentimos que los actos nos hablan más que las palabras. Luis no es de muchas palabras. Nosotros tenemos un año y pico ya haciendo muchos programas y es poco lo que hablamos, pero cuando hablamos, la conexión en el espíritu, el movernos en el espíritu, siempre va guiado de Dios. Claro que sí. Y precisamente, a él no le gustan las cámaras, pero él es el que hace todo esto, Dios a través de él. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, Luis. Y Dios así lo tenía previsto. Yo no creo que yo me antojé de, Luis, ven a acompañarme a hacer la oración. Yo creo que Dios te eligió para que estos minutos de oración, hoy el Señor bendiga a tantos hermanos de nuestro canal católico a través de ti. Claro que sí. Así que vamos a tener un fondo musical, ¿verdad que sí? El Ave María que siempre tenemos. Y usted cierre sus ojos, disponga el alma, hermano, hermana, dispóngase. Que la postura física habla de la postura interior. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te paso las palabras, Luis. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites cada día respirar. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo, tú nos has dado este regalo de conocerte. Así mismo, Señor, me dirijo a ti, siendo indigno para pedirte que muchas personas que no te conocen, Señor, puedan recibir esa gracia de conocerte. Puedan recibir esa bendición de amarte. Puedan recibir ese conocimiento de que tienen un Padre en el cielo. Amén. De que es real. De que cada día nos acompañas en nuestro caminar. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú estás haciendo a través de este canal, a través de todos los productores que trabajan en este canal. Gracias, mi Señor. Quiero presentarte especialmente a aquellas personas que están postradas por alguna razón, ya sea por enfermedad o por vejez, y que están ahí siempre pendiente en pantalla de tu palabra, de tu mensaje, para que, Señor, tú le des el aliento, el ánimo de seguir adelante. El deseo de seguir viviendo y de seguir llevando tu mensaje a todos los que nos rodean. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Alabado sea tu Santísimo Señor. Gloria, alabanza, alabanza, bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que estás aquí, Jesús. Gracias porque yo sé que tú lo mueves todo. Yo sé que tú has elegido a Luis. Yo sé que su corazón está en este momento completamente confundido, completamente contrito, lleno de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites trabajar juntos en este canal para llevar una palabra de aliento a ti que me escuchas, que nos escuchas, a ti, hermano, a ti, hermana. Recuerda que la última palabra la tiene Dios. Recuerda que cuando los médicos dicen que ya no hay respuesta, que ya no hay solución, Dios puede decir que sí. Pero también recuerda la vida de los santos. Te lo digo como un gran consuelo, como tus hermanos que somos. Dios, recuerda que aquello que estás viviendo lo puedes ofrecer para tu santificación, para la conversión de tantos pecadores. Oh, Dios de la gloria, en este momento yo suplico que pases tu mano sanadora sobre todo aquel que en este momento está a través de una pantalla, de algún dispositivo, que unidos mi hermano Luis y yo aquí en el canal, unidos a la oración de la iglesia, unidos a todas las eucaristías celebradas en este momento en algún país del mundo, unidos a tantos monasterios que están orando, a tantas rodillas dobladas ante Jesús eucaristía. Tú vengas con tu infinita misericordia y toques la vida de cada uno de estos hermanos. Toques la vida de Luis. Toques el corazón de Luis, Señor. Tu hijo también, tu siervo. Abrázalo. Mira su vida, su obra, su proyecto. Mírame, Señor, también. Míranos, Jesús. Míranos, oh Dios de la gloria. Danos tu gracia. Danos tu amor. Saca la carne de nosotros y permítenos espiritualizarnos. Permítenos cristificarnos, oh Maestro. Yo te agradezco, Señor. Y aunque uno no quiere parar, ¿verdad? No quisiéramos parar. Yo quisiera dejar los ojos así cerrados y seguir orando, alabando, bendiciendo, pidiendo la bendición de la Madre. Porque tú eres santo, majestuoso, poderoso. Eres tan hermoso, Jesús. Es tan hermoso seguirte. Estamos tan agradecidos de que nos hayas llamado. Porque no somos nada, Señor. Vacijas, vacías, huesos secos, Señor, sin ti. Como dice la palabra. Pero con la alegría, Señor, de que vamos tras de ti. Vamos tras tus pasos. Gracias, oh Dios, por lo que haces. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por llamarnos estos siervos inútiles a orar, a trabajar para tu honra y para tu gloria. Gracias a ti, queridos y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Y yo creo que no hay una manera más linda, más dulce de terminar el programa. Yo diría, ¿qué sería de vida integral, por lo menos conmigo, terminarlo sin orar, terminarlo sin sentir que mientras tú orabas y decías alguien postrado por vejez, mi corazón sentía cuantos ancianitos abandonados por falta de un cariño, de un afecto, de una palabra. Y para eso estamos unidos. Ponnos tu intención de oración en las redes, aquí, que también Luis, todo el equipo, todos, permanentemente nos ofrecemos a orar por ti. Así que no te pierdas nuestra próxima emisión. Yo soy tu hermana Hermis Félix, por si te conectaste al final. Aquí están las redes. Nos despedimos con mucha alegría. Hasta el próximo sábado, donde tenemos un encuentro más con invitados, con sorpresas, con enseñanzas, Luis, mucho aprendizaje, pero sobre todo con mucha espiritualidad, con mucho amor por Jesús. Así que los espero. Hasta el próximo sábado. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén. Gracias, gracias.